La arquitectura más exitosa a la hora de escoger un todoterreno para prepararlo de cara a rutas y uso 4x4 extremo es el chasis de doble larguero frente a la carrocería autoportante. Los motivos, porque el bastidor es más duro, más fácil de modificar y nos permite separar la carrocería fácilmente. Además, este tipo de chasis es más resistente, ya que está concebido para vehículos de trabajo que puedan soportar un nivel de esfuerzo y fatiga inasumible para un coche convencional. En este chasis, la carrocería y todos los elementos del interior del coche se pueden desatornillar y retirar, quedando así separados del bastidor. También se pueden levantar en bloque, dejando en el suelo el motor, la transmisión y el chasis desnudo. Todo ello facilitará todas las operaciones que queramos realizar, tanto en la mecánica como en la carrocería. Otra característica que se busca a la hora de preparar un todoterreno es que monte ejes rígidos y es que si una rueda se hunde en la carrocería, también se levantará el diferencial correspondiente que se mueve solidario entre ambas ruedas. Esto significa que se mantendrá la distancia al suelo en cualquier circunstancia. En cambio, si el diferencial va entre dos ruedas independientes y fijo en el chasis, puede suceder que una de ellas se hunda en la carrocería y el diferencial toque suelo. Hay que tener en cuenta también que los ejes rígidos llevan la suspensión mucho más dura. Podrá ir sobre muelles o ballestas, pero no se va a romper fácilmente. Por otro lado, si se modifica la suspensión metiendo muelles y amortiguadores más largos, con ejes rígidos las ruedas seguirán en la misma posición respecto al suelo, sin afectar a la geometría. Por el contrario, si levantamos la suspensión de un coche con chasis autoportante, las ruedas irán cerrando hacia abajo como si quisieran tocarse entre sí, lo que se denomina como caída positiva. Los neumáticos tenderán a apoyarse en su parte exterior y pondrán un límite muy pequeño a la altura que le podemos dar a las suspensiones sin meternos en cambios profundos. También se disminuirá el recorrido de la rueda hacia abajo, para incrementar la altura de un 4x4, podemos agrandar las ruedas, elevar la suspensión o separar la carrocería del chasis. Antes de iniciar un proyecto de preparación de un todoterreno, te recomendamos que te asesores en oficinas especializadas como Inaga, con experiencia en legalizaciones de accesorios y vehículos 4x4, ya sea para regularizar las reformas o para no cometer errores a la hora de plantear la preparación.